Nuestra invitada de hoy, Carolina Ríos Villota, presidenta mundial de FIDA. Carolina es abogada con maestría en Derecho Público y Privado, nació en Caracas, Venezuela y de padres colombianos, quienes decidieron migrar a Cali, Colombia a causa de la violencia e inestabilidad del gobierno venezolano. Actualmente se desempeña como consultora de Derecho Laboral en la industria textil y desde el año 2008 pertenece a la Federación Internacional de Abogadas FIDA, organización que en el 2021 la eligió como su presidenta. Los avances y proyectos que se están gestando a través de esta organización aquí en El Ágora, un lugar de encuentro. Muy buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos a tu programa El Ágora. Carolina Ríos, presidenta mundial de la Federación Internacional de Abogadas FIDA. Doctora Carolina, es para nosotros un gran placer tenerla nuevamente en nuestro programa El Ágora, para que hablemos de esta importante federación. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora Ángela. Muchísimas gracias por su invitación. Es un honor para mí estar nuevamente aquí comunicando noticias acerca de esta organización. Doctora Carolina, pues usted como presidenta mundial de la Federación Internacional de Abogadas FIDA. ¿Usted le toca ir a inaugurar congresos en diferentes partes del mundo? Porque entiendo que FIDA es un organismo internacional que tiene también posición en las Naciones Unidas. Cuéntenos un poquito de cómo funciona esa organización. Bueno, doctora, la organización realmente pues tiene ya tiene bastantes anitos. Fue fundada después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos un espacio muy 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 importante y especial. Un estatus consultativo ante las Naciones Unidas en lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo. Y esta organización se encuentra tiene sede en 72 países en el mundo actualmente. Y debido a esa pues gran población de diferentes partes del mundo en donde tenemos abogadas, miembros de la organización, pues realizamos diferentes tipos de eventos en donde lo que lo que buscamos es hablar sobre temas de la mujer, cómo están los derechos, qué se está luchando en otras partes del mundo, mostrarles a otros países también que estamos haciendo acá en Latinoamérica. Y hace poco tuvimos la oportunidad de participar en la en el evento que se que se presentó en el Medio Oriente, en el país, en la ciudad de Kuwait, en donde las abogadas de este país muy meritoriamente organizaron un congreso regional y tuvimos la oportunidad de participar en este congreso y de acompañarlas. Muy importante porque pues siendo un país árabe donde pues hay predominancia de musulmanes, ellos siguen en el Corán, pues digamos las normas y las leyes para la mujer son un poco diferentes a como nosotros los conocemos. Y pues es muy, muy, muy destacable el trabajo que han hecho estas abogadas de este país para lograr tanto participar en una organización como FIDA y también pues ir desarrollando nuevos cambios para ellas mismas en su país. Qué importante y qué interesante, doctora Carolina. Y cuéntenos, pues creo que este país, Kuwait, es el primer país árabe que participa en FIDA y creo que también en pues organizaciones internacionales. ¿Allá las mujeres sí pueden estudiar derecho? Bueno, efectivamente es la primera vez que la Federación Internacional de Abogadas tiene un país que hace parte del Medio Oriente, uno de los países árabes, o sea que es para nosotros un honor poder tener esa representación en Kuwait y efectivamente sí, las mujeres pueden ser, estudiar derecho y lo pueden practicar como tal. Kuwait tiene su constitución desde el año de 1962 en donde tienen un sistema bastante interesante que es compartido entre el pueblo y el emir que viene siendo el rey y ellos han venido cambiando una serie de leyes en su parlamento que le han permitido a la mujer poder estudiar la carrera y poder practicarla. Y en ese caso, por ejemplo, ¿también hay mujeres jueces? También hay mujeres jueces. Tuvimos la oportunidad de ir a la asociación de abogados donde preparan a los fiscales. Tuvimos oportunidad de conocer varias asociaciones donde forman a los y sensibilizan a quienes van a ser funcionarios del Estado, en este caso jueces y fiscales. Y tuvimos la oportunidad de conocer la primer juez, que es una mujer bastante joven, que le han dado, digamos, ha podido, gracias a la trayectoria que ha tenido y a los requisitos que ha cumplido, llegar a ser juez en un país como Kuwait. O sea que esta primer mujer que es juez, ¿cómo será, cómo es, por ejemplo, la función de ella con los otros hombres o cómo funciona o cómo se prepara también? Luego de que ellos estudian la carrera de derechos, si ellos van a ser jueces o van a ser fiscales, en este caso ella hace parte de la parte penal, ellos se tienen que preparar siete años como fiscales, tienen que ser primero siete años persecutors o fiscales, como lo llaman ellos, para poder luego ascender al cargo de jueces. Entonces, digamos que ella siendo tan joven, ya estamos hablando de una mujer alrededor de los 35 años, ya pudo estudiar derecho, hacer su carrera como fiscal durante siete años, hacer toda esa, digamos, como toda esa experiencia, y luego sí, cumpliendo ese requisito, ahora ya es hace aproximadamente un año y medio, pues, de Kuwait, en la parte penal. ¿Y cómo funciona en la parte, en la otra parte ya, de la vida, de la vida del diario vivir? Pues, parece que Kuwait es un país donde casi no hay turismo. Bueno, regresando un poco a la pregunta anterior, es interesante cómo, a pesar de que ejercen la profesión de abogadas, pues, hay unas reglas que tienen que ver con la religión musulmana, con el forán, que ellas tienen que seguir, que de pronto podemos mencionarlas luego. En cuanto a la vida social o la vida turística del país, realmente Kuwait no es un país que recibe turismo, pues, es algo muy incipiente. Tengo entendido y conocí por parte de la organización del evento que solo dan 100 visas mensuales para extranjeros por motivos muy especiales y, pues, no están muy abiertos todavía al tema del turismo. Aunque es un país pequeño, creo que tiene cosas muy interesantes que ofrecer al mundo en general, que lo quieran visitar. Verdaderamente sí sería muy importante que ahora en la segunda parte miremos cómo, digamos, siendo que es un país musulmán, cómo las mujeres tienen que obedecer ciertas reglas hasta cierto punto para poder, hasta poder ejercer sus carreras. Doctora Carolina, volviendo a la pregunta anterior, usted nos decía que las mujeres tienen que cumplir ciertas reglas para poder trabajar. ¿Usted sabe cómo es eso? Bueno, en la experiencia que tuvimos, las mujeres han podido alcanzar cualquier escaño o cualquier puesto laboral dentro de la sociedad Kuwaití. O sea, ellos han hecho muchos avances en el sentido. Sin embargo, todavía lo que pudimos ver también es que hay mucha influencia de la parte religiosa del Corán y, por lo tanto, ellas deben seguir ciertas reglas. Por ejemplo, muchas de ellas utilizan el manto, se cubren el cabello. No es obligatorio para ellas usar el manto, sin embargo, la gran mayoría los utiliza porque es algo parte de su tradición religiosa. Otra situación que nos pareció bastante interesante es que en todo momento los hombres están separados de las mujeres. Nosotras tuvimos la oportunidad de compartir con los hombres en el mismo espacio, ya que esto era un evento al cual estábamos siendo invitadas en las asociaciones de abogados. Sin embargo, sí existe una figura que se llama duvanía, que es el espacio donde los hombres están aparte con las mujeres, las mujeres aparte también, y solamente en algunas ocasiones especiales tienen la oportunidad de compartir hombres con mujeres, pero es algo muy especial, como en el caso de la visita que hicimos nosotros. Pero, por lo general, las mujeres siempre están separadas de los hombres. O sea que, digamos, las mujeres que trabajan, que trabajan, digamos, en medicina y en todas estas cosas, ¿las universidades también serían segregadas? Bueno, no sabría con exactitud si hay esa segregación, esa separación en esos sitios de trabajo. Lo que sí me quedó claro es que los espacios de compartir están muy definidos y socialmente no se reúnen, o sea, no comparten hombres con mujeres socialmente. Siempre están separados y, de hecho, es algo que también se ve en la calle, ¿no? Ellos, por el clima tan fuerte que tienen allá, pues, en las calles, por las noches, por lo general, ellos salen y creo que tienen, atienden a las normas que tienen el Corán y lo respetan muchísimo. ¿Usted pudo en algún momento conocer algún sitio de expansión o alguna casa de alguno de ellos? Bueno, no tuvimos la oportunidad de conocer una casa como tal de personas de Kuwait. Sin embargo, sí conocimos, estuvimos haciendo unos recorridos en la ciudad y, bueno, este es un país que está rigido por el Corán. El Corán prohíbe el consumo de alcohol y, pues, realmente pensábamos que íbamos a ver todo como muy cerrado en las horas de la noche. Por el contrario, había mucha vida nocturna, parece ser que las personas disfrutan mucho de la vida nocturna sin ningún tipo de licor, ningún tipo de alcohol, pero se ve muchísima gente en las calles, en las horas de la noche, hasta tardes horas de la noche, compartiendo, comiendo y ellos tienen una tradición de que se reúnen y más o menos tipo 11, 12 de la noche es que van cenando. Entonces, los restaurantes están abiertos hasta muy tarde, en la madrugada, porque ellos apenas tipo 11, 12 de la noche es que están cenando. Me imagino que eso tiene también que ver con el clima de allá, que entiendo que es bastante fuerte, ¿no? Sí, el clima es muy fuerte, pues nosotros ahora tuvimos la oportunidad de estar en una época más invernal, en una temperatura, digamos, como 8 grados, 7 grados centígrados, pero el frío no es tanto, lo que hace que sea fuerte es el viento, porque es un desierto. Entonces, estamos en un desierto y de noche hace muchísimo más frío. Cuando llega ya la época del verano, las temperaturas suben hasta 55 grados centígrados, lo que hace que toda la actividad social y toda la actividad laboral sea en interiores con aire acondicionado. De hecho, algo muy particular es que si ven a alguien trabajando afuera en horas en el día, pues puede ser multado el empleador o la misma persona que está trabajando, porque está prohibido hacer trabajos en horas del día, porque el calor es impresionante. Realmente no lo vivimos, pero lo que nos dijeron los mismos cubaitíes es que es imposible caminar o hacer cualquier actividad porque de 50 a 55 grados centígrados es una temperatura ya un poco nociva para la salud. ¿Y la gente va al desierto? ¿Siento que es un país desértico? Sí, de hecho, en esta época del año pudimos conocer algo muy interesante, y es que los hombres se van para el desierto a acampar, unas carpas especiales que tienen para pasar estas épocas frescas, unas tradiciones que ellos tienen, en donde ellos comparten con los hijos hombres para hacer actividades afuera, porque pues el clima lo permite, ¿ya? Es muy interesante como esas costumbres que tienen ellos allá. O sea que las mujeres no van a las carpas. Las mujeres solamente van a las carpas cuando van con la familia, o sea, va el esposo, el esposo la lleva con los hijos, pero si es una actividad social, solamente son los hombres los que van a esas carpas. Las mujeres no pueden asistir a esos eventos, y hace parte del duvanía, que es como esa figura que tienen de ellos separar a los hombres de las mujeres. Bueno, y en cuanto, digamos, a la agricultura, ¿hay agricultura allá, o cómo es, o todo lo importa? Bueno, Cubay es un país, pues es un desierto, realmente no... Vimos unas fincas donde a parecer hay cultivos, cultivan creo que el tomate, ellos podrían cultivar muchas cosas porque tienen palmas, podrían cultivar dáfiles, pero realmente no es muy común. Es un país muy rico, es uno de los países más ricos del mundo, y casi todo lo que es... No, todo lo que es alimento lo importan, ¿ya? Entonces ellos realmente allá no tienen la cultura de la agricultura, lo que sí tienen es camellos. Los que sí tienen es la cultura del camello, porque están en un desierto y ya es como una cultura de herencia, porque no los usan realmente, sino que es algo como que ellos todavía quieren conservar de su tradición. Me imagino que también el dinero, es decir, que los camellos también son un bien, son como un bien, como quien dice, tantas colas de ganado. Sí, de hecho tuvimos la oportunidad de ir al desierto y conocer las fincas de los camellos y efectivamente los atesoran muchísimo, los atesoran mucho los camellos y son muy costosos. Realmente la carne es la carne más costosa que existe y pues realmente los utilizan para varias actividades, pero más que todo es esparcimiento. Bueno, pues muy interesante esta visita, doctora Carolina, que usted pudo hacer a este país. Doctora Carolina, pues esto que usted nos cuenta es muy interesante porque verdaderamente abre el mundo a las participantes y pues pueden ir a muchísimos países también y a usted le corresponde, como usted me decía, abrir estos países. Cuéntenos un poquito qué hace o cuál es el futuro de la Federación Internacional de Abogadas y qué le tocaría a usted hacer ahora como presidenta. Bueno, ahora con esta oportunidad que tuvimos de participar en el Congreso Regional de Kuwait organizado por el país de Kuwait, pues tuvimos la oportunidad de recibir por primera vez a Kuwait como miembro de la organización, algo muy importante porque como lo dijimos al principio, es el primer país del Medio Oriente de los árabes que tenemos en la organización y la idea es que podamos vincular otros países como por ejemplo Oman y Arabia Saudita, también a Bergen, que son países de esa región en donde también tuvimos participación de algunas mujeres abogadas dentro de este Congreso. Ahora bien, como presidenta de FIDA mundial, el objetivo es seguir logrando esa cohesión de todos esos países que son miembros actualmente de FIDA, lograr que esos países continúen siendo miembros de la organización y por supuesto y algo muy importante para nosotras es conservar y motivar la participación en el estatus consultativo que tenemos ante las Naciones Unidas en el cual el FIDA puede participar cada año para discutir todo lo que tiene que ver con los derechos de la mujer y de las niñas en el mundo. Digamos que esos serían los papeles más importantes como presidenta de la organización. Ahora viene el Congreso o viene la Comisión para el Estatuto de la Mujer que se celebra precisamente en Nueva York en esta época. ¿En alguna forma FIDA participaría? Sí, cada año participamos de dos maneras. Uno es mandando nuestros miembros como tal a las discusiones que se presentan en las Naciones Unidas como tal. Tenemos la posibilidad de participar activamente en estas discusiones y adicionalmente tenemos un espacio que se llama un evento paralelo en el cual tenemos la oportunidad de presentar de acuerdo al tema en que se esté manejando en las Naciones Unidas para cada año también nuestras ponencias e invitar. Esto se celebra cada año en la Ciudad de Nueva York en los Estados Unidos y también en este evento lo que logramos es que podamos discutir y socializar lo que FIDA está haciendo, los temas nuevos que se quieren retomar y alinearnos al tema que están manejando las Naciones Unidas. Por lo general en este evento paralelo participan mujeres abogadas y cualquier persona en la sociedad civil puede participar para alimentar muchísimo más el tema y conocer qué está pasando en el mundo en cuanto a los derechos de la mujer y de las niñas. O sea que el evento que viene ahora es un evento, porque entiendo que ese evento es ahora en el mes de marzo, es un evento paralelo que también puede ser virtual, o sea que los miembros de FIDA pueden participar en este evento virtualmente? Sí, bueno, normalmente la tradición es que es presencial y lo hacemos directamente en la Ciudad de Nueva York. Debido a varias situaciones que se han presentado después de la pandemia, digamos que nos ha beneficiado muchísimo la virtualidad y este año hemos decidido hacer el evento paralelo debido a que también las Naciones Unidas está promoviendo muchísimo que los eventos sean virtuales para que tengan muchísima mayor acogida, dado que para muchas personas es difícil trasladarse hasta los Estados Unidos, entonces los eventos se hacen híbridos, pero en esta oportunidad nuestro evento paralelo va a ser virtual, 100%. ¿Y en qué fecha es el evento paralelo y cómo podrían participar las abogadas de FIDA que viven en Colombia? Bueno, el evento paralelo de la Federación Internacional de Abogadas va a ser el 13 de marzo, va a ser a las 8 de la mañana y la forma de participar es registrarse a través de la página web de FIDA, que es la página www.fida.org, en donde pueden hacer efectivamente su registro y participar en el evento. Adicionalmente también pueden participar de los eventos de la Comisión del Estatus de la Mujer acudiendo a la página de las Naciones Unidas de la Mujer para que puedan también conocer que se está discutiendo directamente este año frente al tema de la mujer y de las niñas. ¿Y cuál es el tema que te va a discutir en este evento paralelo? En este evento paralelo vamos a alinearnos al tema de la Comisión del Estatus de la Mujer que tiene que ver con el tema de la tecnología, el alcance de la mujer en la parte rural frente al empoderamiento y básicamente tiene que ver el tema de la tecnología, el empoderamiento y el alcance que tiene con la mujer en la parte rural sobre todo. Qué interesante, ¿verdad? Este tema y ojalá que haya muchas abogadas de las que pertenecen a FIDA, FIDA Colombia, que pudieran también participar. Ya digamos como en el futuro hay un congreso mundial, ¿cierto, doctora Carolina? Sí, bueno, aprovecho esta oportunidad maravillosa que me da doctora Ángela para comenzar a hacer la promoción del congreso internacional que se va a presentar en el año 2024. Vamos a hacer este congreso internacional en donde van a participar mujeres abogadas y estudiantes también de derecho de muchas partes del mundo que vamos a tener la oportunidad de recibir aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Este evento va a ser realizado muy probablemente en el mes de febrero o de mayo. Estamos por definir la fecha, pero esta sí es la oportunidad para invitar y que se comiencen a involucrar, ya que van a venir personas de todas partes del mundo. Vamos a poder tener ese contacto estrecho con otras culturas y de verdad conocer. Nosotros acá en Colombia tenemos una constitución política y tenemos unos avances en cuanto a los derechos de la mujer, pero cuando salimos al extranjero y vemos cómo están los derechos de las mujeres en otras partes del mundo, nos damos cuenta que somos muy diferentes y que tenemos que aprovechar para conocer qué está sucediendo en el mundo. Entonces los invito, las invito para que participen en este congreso mundial en el año 2024. Cuando usted dice los invito, ¿quiere decir que también si hay hombres abogados pueden participar en el congreso? Claro que sí. Todos son bienvenidos. Nosotros somos una organización de las Naciones Unidas por los derechos humanos, somos una organización incluyente y en nuestro congreso internacional sería muy valioso, sería maravilloso contar con la presencia de los hombres porque nosotras discutimos nuestros derechos, pero eso tiene que llegar a todas partes y necesitamos también que los hombres se hagan partícipe de esto para que nuestros derechos realmente puedan ser respetados como debe ser. Entonces, claro que sí, son bienvenidos sobre todo los estudiantes de derechos y las estudiantes de derechos nos interesa muchísimo que participen en el congreso internacional. Pues muy importante, doctora Carolina, pues verdaderamente la felicito primero pues por ser la presidenta mundial y por tener Colombia, ese gran honor de tener la presidencia mundial de FIDA y pues bienvenida, ¿verdad?, para que usted haga, invite también, como ha dicho, a tanto los hombres como las mujeres a que participen y muchísimas gracias y segundo, pues también la felicito por ese gran honor. Muchísimas gracias, doctora Ángela, por su invitación. Muchísimas gracias y síganos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter.